En el video grabado por un habitante del Corregimiento, el Llanito en Barranca Hermeja, se observa una extraña luz en la mitad de la ciénaga. Mami, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Mayra Pedrosa, otra habitante del Llanito, también observó la luz. Primero ya un ruido, un zumbido pero enorme. Ya después se le quitó el ruido y empezó la luz, iluminó. La misma luz fue vista por otros habitantes que al día siguiente quedaron sorprendidos cuando salieron como todos los días a pescar y observaron una mortandad de peces justo en el sitio donde se había posado la misteriosa luz. Se vienen muriendo primero los peces lisos que son el bagre, blanquillo, lo que son el barbudo, la raya. Funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente de Barranca Hermeja visitaron la ciénaga con el fin de encontrar una explicación a la mortandad de peces, pero no hallaron nada. No se encontró ni objetos ni residuos de algún choque, nada, nada en absoluto. No se observó ni siquiera a nivel organoléptico, se observó ni aceite ni combustible, nada sobre la superficie del agua que pudiéramos llegar a pensar que se trataba de algún área de combustión, algún objeto que haya caído. Noticias Caracol habló con la Corporación Autónoma de Santander, quien señaló que en los próximos días enviará una comisión especial para esclarecer este hecho. Gracias por ver el video.